Marta, bienvenida. Hola. Bienvenida a Música 1. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, más de 18 años cantando, ¿qué es lo más bonito de todo este tiempo? Ellos. La gente, ¿no? Sí, sí. Marta, en este nuevo disco tienes lo mejor, pero además incorporas tres canciones nuevas, has participado en la composición y hay un tema precioso que ha debido de ser un poco duro para ti escribir. Es Profundo Valor, es una canción muy especial para ti, ¿verdad? Sí, fue, bueno, escribirla en un momento de inspiración y de tristeza que tuve una tarde en mi casa. Salió sola, la verdad, y lo más duro quizás fue grabarla y lo que va a ser todavía más duro es cantarla en directo, pero ellos me van a apoyar, ¿verdad? Seguro, sin ninguna duda. Marta, te dejamos ya el escenario para ti que nos vas a interpretar ahora el tema Caradura, ¿no? Sí, esta canción es un poco más alegre, bueno, por no decir muchísimo más alegre que el single, es una canción que compusimos Carlos, Gin y yo y se llama Caradura. Marta, Caradura va dedicada a alguien en especial. Sí, pero eso ya no lo voy a decir a quiénes, ¿vale? Pues un fuerte aplauso para Marta Sánchez. Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura. Da tres pasos atrás, no puedo respirar, no estoy dispuesta a vivir mis recuerdos. Eli, no te confundas conmigo, que no te aguanto ni una más, otra vez, anda ya. De lamentos me irrita tu voz, de problemas llenaste el cajón, ya está bien por aquí, no paso tu hurla, ya me ha cansado. Tienes cero y que te hago falta, te sobra el agua y quieres tirarla, es egoísta y aprovechada, es actitud de ser familia improvisada. No te das cuenta que necesito, de vez en cuando que me escuchas un poquito, no lo entiendes, esto es evidente, que si no riegas tu jardín la flor no crece. Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura. Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna. Quieres luz para tu alma, buscas un hueco, una salida, una llamada y ahora tu espejo, sufrir y calla. Cierras tu boca al descubrir que algo te falta, miras tu ombligo, no encuentras nada. Porque tu vida es una cárcel de palabras, ahora me miras, ahora me entiendes. Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura. Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna. Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura. Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna. Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura. Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna. Dar tres pasos atrás, no puedo respirar, no estoy dispuesta a abrir mis acuerdos. Ey, no te confundas conmigo, que no te aguanto ni la más otra vez andaría. Sabes engañar, no cabe duda que tu profesión es cara dura. Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna. Sabes negociar, sonrisas vendes para conseguir tu gran fortuna.